y yo no me encantamos un nuevo vídeo para el canal después de mucho tiempo no obtener información sobre el último el truck simulador hoy se nos ha brindado y pues me llegó información a mí privado también sobre el último el truck simulador cracks y es que este grandiosísimo jovenazo ya está casi listo van a ver lo que ellos me han mandado con fotografías y todo y también se lo han dado información al servidor de discos que gracias a ellos también es esta información aquí estará el link en la descripción del servidor pero antes que todo quiero decirles de que si son nuevos en el canal suscríbanse activo en la campanita y dejen su buenísimo like para que formen parte de la familia álex jota mugas bueno vamos a saludar a estas personas saludos a frank rivera ángel samuel a vladimir antonio ángel miranda elmer ramos a daian fs a transgamer a darwin jesús a juan pupiro y a de egwin estos han sido los saludos en este vídeo si te creen que lo salude déjenlo aquí también en los comentarios cracks bueno la información que hay sobre este grandiosísimo juegazo que ya está a punto de salir es sobre las cargas y de cómo es el interfaz para que ustedes se vayan ya teniendo una familiarización con lo que viene siendo la interfaz y ya tengan una idea de cómo es para que al salir el juego ustedes no se confundan cracks aquí en nosotros se nos ha dado información también adicional para ustedes y brindárselas totalmente exclusiva para ustedes cracks si ustedes quieren saberla aquí se las voy a estar mostrando a continuación y luego les estaré mostrando las fotografías que nos han mandado ellos aquí a continuación estarán viendo lo que es la captura en el servidor de discos de la nueva información bueno dice hola comunidad hemos reactivado la asociación con última el truco simulador los desarrolladores nos han compartido imágenes del desarrollo del juego estas imágenes también me la mandaron por privado dijo a mí dice observamos un sistema completo de skins cracks o sea eso es para ponerle color personalizado según lo que ustedes deseen dice en el cual tenemos cuatro opciones para decorar nuestros camiones o sea no sólo va a hacer ponerles color está la pintura el patrón y las calcamonías e imágenes calcamonías e imágenes significa que ustedes le van a poder poner una llama de fuego que eso es una calcamonía y también le pueden poner una fotografía por ejemplo suya o no sé como ustedes deseen también podemos comprar camiones usados esta opción está en el gran truck simulador los que lo han jugado saben de qué estamos hablando también está la otra que dice podemos personalizar mecánicamente nuestro camión desde el motor turbo cargador caja de cambios refrigeración batería pastilla de freno gasolina aceite neumáticos y bocina o sea esto lo más a poder personalizar si ustedes quieren una caja de cambios de 18 velocidades usted la pueden poner magníficamente esto va a estar muy bueno para este grandiosísimo jugador que la va a romper cracks para mí en mi opinión personal si este grandiosísimo juegazo llega a cumplir con los requisitos que ellos pues han estado dando la va a romper para esta 2021 y le va a quitar la posición del ranking número 1 al world truck driving simulador pero sigue en lo siguiente dice nueva carga de tronco y frigorífico luego está la última información que dice podremos modificar el color de las luces del camión o sea esto es una personalización del camión crack vamos a estar mostrando las imágenes ahorita de las que miran usted a continuación aquí pues que me las han mandado ellos también cracks esta es la captura de pantalla de donde va a estar el interfaz de donde poner esquinas aquí se pueden ver en lo que es el color las pinturas las imágenes y las calcamonías cracks también va a venir esa carga que está en la parte de atrás en la otra captura aquí es donde ustedes van a poder mejorar lo que es el motor el freno de motor los frenos las velocidades las llantas el aceite el agua y el pito o las cornetas cracks como ustedes le llamen en su país también está lo que viene siendo el sistema de los ejes aquí está el 4x2 el 6x4 el 8x2 el 8x4 perdón y así se lo va a poder mejorar también a los las cargas oa los cajones de la parte de atrás esto es una captura también de la nueva carga que va a estar implementada también con la refrigeración que ustedes miran ahí pues un aire acondicionado en la parte de enfrente de la carga y esto va a venir en el gran lanzamiento de este juegazo ya casi está listo cracks yo creo que está listo ya en un pues 89 90 por ciento creo porque ya sólo faltan tres meses para que se lance el juegazo así como lo oyen el juego está previo sea previamente dicho de que se va a poder lanzar en junio esperemos de que se lance cracks y esto ha sido todo el vídeo por hoy espero les haya gustado la información de su buenísimo like y si quieren pues formar parte de suscribanse aquí en la campanita y de su buenísimo like que eso es totalmente gratis esto ha sido todo hasta luego